Los escándalos afectan en gran medida la vida de los famosos, por lo que no todos salen bien librados de los percances. Esta vez es momento de hablar sobre la conductora Maca Carriedo y lo que vivió al tener una agradable reunión con el influencer Quique Galdeano. Todo comenzó cuando Alejandro Zúñiga publicó un video en el que dio a conocer que Quique Galdeano supuestamente siente una intensa atracción por Maca Carriedo, un hecho que permanece en el plano del rumor. El youtuber Alejandro Zúñiga recordó que tanto Maca Carriedo como Quique Galdeano declararon abiertamente su homosexualidad pero eso no impidió que se dieran un piquete. Alejandro Zúñiga explica que la atracción no es física, sino intelectual y por eso cuando grabaron un video para YouTube se registró un besillo que más tarde fue publicado en las redes sociales. En el video se vio a Aurora Wonder sacada de onda por lo que ocurrió entre Maca Carriedo y Quique Galdeano. La publicación de Alejandro Zúñiga causó revuelo entre los cibernautas quienes comenzaron con los ataques al tachar a la presentadora de Chacal, mientras que otros usuarios defendieron a capa y espada a Maca Carriedo, justificando que está en todo su derecho a hacer lo que le guste. El video sobre la foto de Maca Carriedo besando a un chico recolectó más de 9000 reproducciones, 276 likes y diferentes puntos de vista en menos de 12 horas. La conductora Maca Carriedo es una estrella versátil que puede con lo que le pongan enfrente, tomando con sátira y elegancia los ataques de los haters, sin olvidar dar lo mejor de sí en los programas a los que va. Fotografía, YouTube con información de Alejandro Zúñiga Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!